Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Bueno, pues un nuevo día aquí de nuevo para ofrecerte tu lectura. Recordarte que esto es algo general y vamos a empezar como siempre. Empiezo por el tema laboral, profesional y después vemos tema sentimental. ¡Uy, cuántas cosas buenas llegan! ¡Qué bueno, qué bueno! Vas a empezar a notar el equilibrio entre el mundo laboral, profesional y económico. Vas a entrar en ese balance, en ese balance que tanto deseas, que tanto quieres y que tanto necesitas. Mira, nuevos emprendimientos o nuevas colaboraciones o nuevas cosas vas a empezar. Puede que tengas una idea y quieras llevarla para adelante. Pues tira para adelante porque la intuición nunca nos falla y te va a ir bien y te va a ir muy bien. Vas a tener éxito, muchísimo éxito y te vas a ver rodeada de mucho dinero porque vas a tener unos ingresos fuertes y abundantes. Y entonces vas a entrar en balance y en equilibrio económico. Pero bastante balance, aunque ahora te sientas un poco agobiado, un poco agobiada por el trabajo, porque tienes esa falta de recursos, esa falta de trabajo. No te preocupes, vas a tener más trabajo del que puedas desarrollar y del que puedas, no te va a faltar, no te va a faltar el trabajo. Es como que vas a tener esa recompensa de toda una vida, de esfuerzo, de trabajo. Te llega, te llega, es que siempre llega, siempre llega, siempre. Y viene abundancia, viene abundancia y la vas a disfrutar en conjunto con los tuyos. Te vas a ver rodeado, rodeada de cosas buenas, agradables. Te vas a comprar cosas que hace mucho tiempo deseabas tener algún capricho. Pues lo vas a hacer realidad, porque te vas a ver desbordando euforia, felicidad, no sé cómo decirte, no sé cómo decirte. Lo que viene es grandioso, pero muy grandioso, bien espectacular. Aunque te parezca que has tocado techo, que has tocado fondo, que nada, nada, te está llegando, bueno, la abundancia, pero a manos llenas, a manos llenas. Muchísima, muchísima abundancia. Te vas a poner al día de muchos pagos, de muchas cosas atrasadas y vas a hacer muchos cambios en tu vida, en tu casa. Bueno, llegan cosas mágicas, llegan cosas muy mágicas. Bueno, y ahora vamos a ver el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las personas que estáis sin pareja, que estáis solos, solas, da igual, divorciados, divorciadas, viudos, viudas, solteros, da igual, sin pareja, ¿vale? Bueno, tu situación ahora mismo es de caos total. Caos total a nivel mental, incluso a nivel físico, porque cuando mentalmente no estamos bien, pasa factura en el cuerpo físico. Has tocado fondo, anímicamente, estás, ¿cómo te diría yo? Como por los suelos, con una depresión, no tienes ganas de nada, no tienes ilusión por nada, no tienes ganas de nada, porque puede que sea muy reciente tu desilusión, tu fracaso o tu pérdida, ¿vale? Pero arriba, arriba y saca esa fuerza y esa energía que la tienes, que la tienes, saca el coraje, saca la energía, empieza a hacer cosas diferentes y empezarás a ver que llegan a tu vida resultados diferentes de lo que estabas teniendo hasta este momento, ¿vale? Porque el sol sale todos los días, todos los días sale el sol, siempre que llueve, escampa, bueno, llegará una relación sentimental, pero es en unos meses, un, dos, tres, cuatro, puede que en cinco meses, ¿vale? Cuatro, o sea, no es esta semana ni la semana que viene, porque es que todo el mundo quiere las cosas para ayer, ¿no? Todo esto es un proceso, es cuestión de tiempo y depende de tu actitud mental para atraer a esa persona que de alguna forma también está esperando encontrarte a ti, ¿eh? Va a ser una conexión maravillosa, tan maravillosa va a ser esa conexión, pues mira que algunos va a terminar en matrimonio para algunos, ¿vale? Así que, malas energías, la negatividad fuera de tu vida, ¿eh? Empieza a hacer cosas diferentes y verás cómo llegan resultados diferentes a tu vida, porque lo vas a empezar a atraer, ¿vale? Bueno, y ahora vamos a ver tema sentimental para las personas que tenéis una relación de pareja ya, ¿vale? Bueno, a ver. Tu pareja es una persona que, ¿cómo te diría yo? Que es autoritaria, tiene mucho carácter, puede que sea un poco celosa, celoso, un poco que va un poco a lo suyo, ¿no? A sus cosas y tú te sientes, te estás sintiendo ahora mismo en estos momentos, que aunque estás en pareja, aunque estás acompañada, te sientes sola, ¿vale? Te sientes solo, esa es tu sensación. En verdad, esta persona, bueno, pues también tiene sus cosas, tiene que organizar sus cosas, que tiene pendientes, pero hay amor, hay amor en esta relación. Y para mí es lo más importante. Lo demás se va solucionando. Si no hay amor, poco podemos hacer, pero si hay amor, hay que intentar ayudarnos el uno al otro, ¿eh? Y próximamente vas a estar en una celebración, vas a celebrar algo, ¿eh? Económicamente vais a empezar a estar mucho mejor de lo que estabais, bastante mejor, bastante. Bueno, pues no te agobies, ¿eh? Porque vas a empezar a tener muchísima más armonía, muchísimo más equilibrio, la pareja se va a balancear más, va a empezar a tener más equilibrio, ¿eh? Y las cosas van a ir dándose, sobre todo porque hay amor, ¿eh? Porque hay amor y las cosas van a ir rodando muchísimo mejor. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti, espero que te haya podido aclarar alguna duda. Muchísimas gracias por vuestros comentarios, estoy infinitamente agradecida. No te olvides suscribirte al canal porque con eso me ayudas a crear más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz.